Hola a todos y a todas y bienvenidos a Gaming.es, soy Miguel Galvez y hoy gracias a Sistema Cybertronica y Cooler Master vengo a presentaros el ratón CM Storm Mizar, un ratón láser con un sensor a vago de hasta 8200 dpi de resolución y diseño ergonómico para diestros. Hace poco vimos a su hermano pequeño, el ratón óptico CM Storm Alcor, un ratón algo más simple de una gama de entrada que poco tiene que ver con este árbol, la forma y la ergonomía. Vamos a ir viendo poco a poco el embalaje y todas las características de este CM Storm Mizar. Como veis el diseño del embalaje es muy similar al del Alcor y tiene todas las características en la parte trasera, como la ruleta super precisa con un acabado en goma con pequeñas protuberancias para que no se nos revalen, tiene los interruptores de los botones principales OMROM y tiene 7 botones totalmente programables. Asimismo el sensor láser a vago de 9800 nos da hasta 8200 dpi y el logotipo de retroiluminado de CM Storm es regulable, es decir, podemos escoger el color que más nos guste. Además tiene un software dedicado para poder customizar la funcionalidad de cada botón, asignarle el macro y controlar los niveles de dpi para ajustarlo a nuestro gusto. Como veis estamos ante un ratón mucho más completo que el Alcor, un pelín más caro, pero merece la pena la inversión. Como veis el embalaje tipo libro al abrirlo podemos ver una fotografía del producto en la izquierda y a la derecha bajo una cubierta de plástico nuestro CM Storm Mizar. Vamos al unboxing propiamente dicho, cortamos el celo y levantamos la pestaña superior del embalaje. Aquí lo tenemos cubierto, mejor dicho envuelto en un blister de plástico para que llegue totalmente protegido hasta nuestras casas, nuestro ratón. Como veis el embalaje es exactamente igual que el del Alcor, de hecho la forma del ratón es prácticamente igual, es básicamente la misma y tenéis el manual de instrucciones con las condiciones de la garantía. Retiramos la tapa superior del blister de plástico, pero veamos primero esto, como veis, bastante simple, condiciones de garantía y demás, así que lo dejamos por aquí y vamos a lo que realmente nos importa que es el ratón propiamente dicho. Retiramos la cubierta superior y aquí tenemos el ratón. Vamos a sacar el cable de este pequeño cartoncito y liberamos la mesa. Aquí lo tenemos, como veis, acabado en plástico totalmente, muy suave, bastante agradable al tacto. Vamos a retirar la protección del usb, un usb 2.0 con un baño de oro para mejorar la conectividad. El cable en esta ocasión sí que tiene un mallado en nylon y ahí veis como los laterales sí que tienen esa zona de grip que echábamos de menos en el semestorm Alcor. Ahí sí lo tiene para mejorar el agarre y evitar que se nos escurra en días de mucho calor otras sesiones largas de uso. En la rueda veis las pequeñas protuberancias para que se agarre nuestro dedo totalmente y no se nos escurra. Ahí tenemos los dos botones que predefinidamente vienen para regular el DPI. Pero gracias al software propio del ratón que podemos descargar desde la página de Cooler Master podemos adjudicarle cualquier otra funcionalidad. Ahí veis el otro extremo también con una zona de grip, una zona gomosa de goma para mejorar el agarre. Por tanto, a simple vista y sin haber testeado el sensor hemos notado ya mejorías con respecto al Alcor aunque sea simplemente por la zona de grip en los laterales y el cable mallado en nylon. Además, el sensor láser es bastante más preciso que el óptico de su hermano pequeño y el nivel de AK. Acabados es el mismo, es elevadísimo. Aquí, como podéis ver, al pulsar los botones de cambio de DPI, el logotipo de CEMESTORM cambia de color indicándonos el nivel de DPI que seleccionamos. Es un código de colores como en el que pudimos ver en el CEMESTORM Alcor. Zona de gripe en los laterales y la parte inferior del Mizar tiene la serigrafía del logotipo de CEMESTORM. Algo que pudimos ver también en su hermano menor CEMESTORM Alcor. Vamos a ir viendo los diferentes colores de iluminación. Algo que sí hemos notado es que el cambio entre perfiles es algo lento. Esto se debe a que el procesador, el chip del ratón no es que sea una maravilla, pero como es algo que tampoco vamos a hacer continuamente, no resulta excesivamente molesto. Además de los típicos modos de iluminación, encontramos este en particular en el que cada vez que cliqueamos cualquier botón del ratón, el logotipo de CEMESTORM se ilumina en blanco. En lo que se refiere a ergonomía, como podéis ver, todos los botones son de muy buen acceso, de muy fácil acceso, si utilizamos la mano derecha. Es sumamente cómodo ya que el grip es palma. En lo que se refiere a la zurda, los dedos, meñique y anular sobresalen por debajo de la base del ratón. Quedando los botones laterales, muy a de mano, son prácticamente inaccesibles sin tener que hacer ningún movimiento extraño. Por tanto, tenemos un ratón para diestros. En lo que refiere a la salida del cableado del armazón del ratón, como veis, no hay ningún tipo de protección que evite que este se nos retuerza o se acabe dañando. Y esto obviamente afecta a la longevidad del periférico. Ahí podéis ver un plano detallado del ratón nuevamente, donde podéis ver los grips, la zona de ruedas, la rueda y demás. Y visto el ratón y el cableado a conciencia, vamos a ver el software dedicado. Ya tenemos aquí el software dedicado, descargado desde la página de CEMESTORM. Como podéis ver, tiene un diseño muy llamativo e intuitivo, en el que se le asigna un número a cada tecla. Y gracias a este número, en el panel de la derecha, podemos asignarle cualquier funcionalidad o incluso un macro. Aquí veis las características del sensor, iluminación y demás, todo perfectamente configurable, aunque hay que reseñar que el software no nos indica en qué nivel de DPI nos encontramos actualmente. No hay ningún tipo de marca que nos diga, estás en el nivel de DPI 1, 2, 3 o 4. La siguiente pestaña es para la grabación de macros, algo sumamente fácil y que ya habréis visto en otros ratones. Lección de perfiles y biblioteca para almacenar macros. Como veis, sumamente fácil e intuitivo. Hasta aquí llega el análisis de este CEMESTORM Mythalm, nuevamente muchas gracias a Cooler Master y Sistema Cibertrónica por la cesión del ratón para el análisis. Y muchísimas gracias a vosotros por haber llegado hasta aquí y estar pendientes a las reviews de Gaming.es. Gerd Galvez, muchas gracias a todos y un saludo. ¡Gracias!